qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact fíjense que encontré tres zonas en todo el mapa en Kanomilla de hecho una en cada isla donde hay que poner cinco sellos así como esta zona miren que hay que poner cinco sellos no sé qué va a pasar no sé qué nos van a dar ahorita estoy aquí en el templo de la noche infinita chéquense la ubicación donde estoy está un tepe aquí aquí hay que poner cinco sellos vamos a ponerlos gente ya los junté entonces vamos a ponerlos a ver qué pasa vamos a ver a ver ok sale a mira ese es el arquitecto no dice aquí viene uno de esos espíritus soy a veracu el creador de helios como puede ser como pude ser derrotado por tus viles calumnias encerrado por tu vasacala y ok yo no espera fui encerrado durante no sé cuántos meses no fue así entonces esta es mi forma de traspasar una mejor vida forma de traspasar una mejor vida te refieres a que ya estás muerto hace falta mucho valor para reconocer eso dice y aún así aunque me avergüence admitirlo ni siquiera sé cómo morir pero recuerdo que fue un niño quien dio la orden de encerrarme un niño sí pero nunca he sentido odio por ese niño sólo pena no fue culpa su vida la culpa debería recaer sobre aquellos que lo controlaron cual marioneta olvidenlo es mejor no hablar de esas cosas después de eso me encerraron me encerraron en un en un en un lugar muy alto pero aunque era un lugar alto era oscuro sin luz frío como el hielo que extraño porque sería así porque siento que en un lugar alto debería tener calidez y luz a las personas porque porque no por recordar nada será que tienes hambre le dice paimon cuando paimon tiene hambre apenas puede articular palabras que mucho menos pensar vamos que otra cosa podría hacer míralo apenas puedo hablar con claridad en realidad hafre puedes comprobar si alguna de las ofrendas es algo comestible esperen claro las ofrendas que pasa quieres comértela dice paimon no acabo de recordar cuando morí en prisión mi atuendo y mi cuerpo se conservan en varios lugares por la contribución que hice con la creación de ellos por eso también supuso que mi espíritu fuera incapaz de descansar en paz al ser distribuido por diferentes sitios estaría ser el lugar de descanso de mi corona sagrada seguramente ya se haya descompuesto esa es la razón por la que mis pensamientos están tan estancados si esto continúa así dudo que pueda mantener mi estado actual por mucho tiempo más pero estas ofrendas pues pueden utilizarse para reemplazar los restos de mi cuerpo y me atuendo para mantener unificados parte de mis pensamientos que ofrendas que nos va a pedir gente sin embargo encontrar múltiples peligrosos en el camino por eso aunque sea una muestra de mala educación por mi parte podría aceptar que le sometiera a una pequeña prueba ok una prueba que prueba derroten a los monstruos en esta prisión que custodia mi espíritu es un asunto peligroso avísame cuando esté listo para comenzar o peligro ok déjame cambiar al arconte pairo vamos a ocupar entonces activamos este círculo no el círculo de los cinco sellos y en este caso es el de el templo de la noche infinita ya les mostré la ubicación entonces vamos ahora con él estás listo jero sí yo nací listo vamos que eso es todo eso es todo oh es de tiempo espérate 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 este tiempo ay me equivoqué no era eso que quería tirar espérate este tiempo no y yo poniéndome a jugar eh y es de tiempo esto ok ya cabe ok gente vamos a ver que dice el vato dice ojalá el reino de viacuya tuviera guerrero como tú de esa forma suspira si esto queda resuelto todos mis deseos se habrán cumplido asegúrate guardar bien estas ofrendas que contienen mis pensamientos en el lugar donde me tuvieron arrestado tenemos que hacerlo para poder para poder que para poder que no hay manera de hablar con este tipo su espíritu está aturdido llevémonos sus ofrendas donde está el sitio tan alto en el que lo encerraron uff hay que buscarlo eh entonces oh nos dieron algo ok gente estas ofrendas que nos dieron dice un ofrenda del templo de la noche infinita que contiene una parte de los pensamientos del alma de la verac para algo nos van a servir son objetos de misión gente ok entonces chéquense lo que nos dieron nos dieron uff donde está donde se donde está aquí está la sangre no está ofrenda del templo de la noche infinita ok entonces este es un lugar ok ya se los mostré déjenme quitar la marca porque pues ya no lo ocupo vámonos al siguiente acá desfiladero que es aquí 5 o 6 aquí está aquí lo marqué yo vamos a ir a este recuerden que si ustedes llegan al lugar y no les aparece para poner los símbolos pues tienen que cambiar la noche ok si está en el noche infinita pues cambiar a noche blanca si está en el noche blanca pues cambiar a noche infinita así es sencillito no sé ustedes pero díganme yo siento como que ahora los personajes se acaban la estamina más rápido ¿no? el aguante o sea siento que que se lo acaban muy fácil ay igual tengo que matar a este güey rule no sé si le haga el hidro eh le hace poco pero no te vayas por favor vas a tenerlo para acá gente no sé si si se va además se vaya a resetear bueno Arconte mátalo vamos a pinchar Arconte entonces chequense que aquí tenemos otros 5 sellos les vuelvo a mostrar el desfiladero aquí arribita entonces vamos a poner sellos gente no importa el orden ustedes pónganlos y ya y probablemente vaya a salir pues otro fantasma ¿no? eh ah es el mismo güey a ver algo apareció ese para que me pareció otra de esas ilusiones soy a veracu el creador de helios ya sé lo que quiere decir es que su nombre es el creador de helios ¿no? ¿a qué estás escuchándole? a veracu qué nombre tan raro espera si él es a veracu ¿a quién viene lo de helios? oh helios helios mi propia creación helios cuando la completé su luz esparciada del horizonte y así el pueblo se liberó del flagelo del dragón todavía recuerdo las miradas atletas de la gente como sus ojos llenaban de cálidas lágrimas como alzaban sus brazos mientras gritaban de alegría incapaces de contener tan intensas emociones no espera ¿por qué estoy aquí? ¿por qué se perdió mi alma en el reino de los sueños incapaz de descansar en paz? claro que sí ese espíritu parece molesto ya lo recuerdo mi alma está incompleta si mi alma se lo unificara podrá alcanzar la paz ya déjame pelear contra lo que sea en este cometido representas un papel de vital importancia y se vaya llegan los problemas una parte de mis huesos debió ser conservada en este lugar pero ya se descompusieron por favor te lo suplico toma estas ofrendas que he conservado no obstante encontrarás un sinfín de monstruos aquí que mantienen mi alma encerrada y que se organizarán sobre cualquiera que venga a arrebatar las ofrendas que una vez me fueron otorgadas ya ok vamos a pelear estoy listo estoy listo capitán pan comido para mí todo esto aunque no puedo cargar la ultima pero ahorita la cargo vamos ya listo pan comido vamos a hablar con él parece que tu fuerza es más que suficiente para ayudar a escoltar las ofrendas y poder descansar tranquilo por fin estas ofrendas tienen que enviarse para poder para poder que ahí nos quedamos para poder a ver se rompió seguramente estas sean las ofrendas de las que estaba hablando parece que están algo estropeadas ok que nos dio gente que nos dio no es igual de casualidad no es diferente desfilar ok es una por cada nombre de la isla vamos a abrir esto ok ahora gente vamos a quitar aquí recuerden el lugar aquí está y vamos a la tercera isla que es el corazón de la serpiente y los sellos están aquí vamos a viajar aquí vamos para allá ok vamos a poner los últimos 5 sellos y a ver si pasa algo según yo bueno en realidad no sé si en la isla del centro si en la isla del centro hay otra zona de 5 sellos porque no la he explorado bien las que he explorado más zonas de las orillas bueno y esta no la he explorado tampoco bueno vamos a confiar en que son 3 nada más ok entonces llegamos aquí recuerden que si no pueden poner cambien la noche entonces vamos a poner aquí no me quedé sin un sello eh me va a faltar un sello gente se pasó el lanza me va a faltar un sello vamos por él ok vamos por él y ya vengo ok gente ya tenemos el sello que nos faltaba vamos a ponerlo y pues va a salir otra vez el averaku aquí está el canico otra vez vamos a ver que quiere dice soy averaku el creador de helios que es eso ya sabemos porque paimo le preguntan lo mismo siempre es algo impresionante por supuesto fui yo quien lideró la construcción del helios con la fuerza de un reino entero bajo mi mando y así pudimos resistir a los dragones de las profundidades este hecho insuperable no podría haber hecho nadie más que yo y solo yo en todo el reino de yakuya paimon supone que es algo digno de admirar dice pero entonces porque una persona tan venerable acabó aquí encerrada me traicionaron cuando el reino del cielo cayó en las profundidades y en fin el pueblo fue atacado por los dragones de las profundidades y entonces así comencé a construir el helios para salvarnos a todos de nuestro destino pero esas cosas en el momento en que sus vidas ya no corrían peligro comenzaron a engañar y a mentir y al final colocaron a unos niños en el trono ridículo incluso yo fui objeto de sus planes y me dejaron en la cárcel para que me pudriera malditos desgraciados oh si tú dice yo si tú dice solo puedes ser tú antes mis vestiduras ahora se estaban aquí pero se han deteriorado con el paso de los años y ya no se pueden usar pero si puedes pasar la prueba te entregaré las ofrendas en las que he apuntado mis pensamientos espero que lo consigas ya pues ya es peligroso bla 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 le hablamos le decimos que aceptamos estamos listos habla todo lo que quieras y vamos a tumbar al a este loco y listo gente sencillito ¿no? vamos a hablar con a Veracu dice increíble no tengo dudas de que eres capaz de hacer esto por favor se los ruego ya en esas ofrendas las ofrendas tienen que tienen que llevarlas a a a ¿qué pasa? ok es más difícil de comprender lo que dice llévanlas a un lugar designado una de las partes de mi alma para poder hola señor para poder para poder para poder no hay manera de entender a ese señor parece que tenemos que llevar las ofrendas a una parte es lo único que Paco no entendió estas ofrendas llevan mucho tiempo aquí ¿habrá algo comestible entre ellas? eh bueno llevemos las ofrendas yo también las quiero llevar pero ¿dónde las llevo? esa es la pregunta esa es la pregunta ¿dónde las vamos a llevar? a ver algo decía que hay que combinarlas ¿no? bueno yo no las puedo combinar ofrenda el corazón de la serpiente a la parte se supone que es a una parte alta eh eh vamos a quitar aquí esto esta marca se supone que es una parte alta y la parte más alta es el Dainichi Mikoshi aquí hay una parte muy alta ahí pues que es donde está la allá o sea yo supongo que allá debe de ser gente tiene sentido porque miren ya les mostré la ubicación de aquí los cinco sellos fuimos a las tres islas a poner por los sellos tiene sentido que aquí en medio haya que entregar las ofrendas eh no sé para mí tiene sentido para mí tiene sentido obviamente vamos a buscarlo eh y en cuanto sepa donde se dan las méndigas ofrendas pues obviamente vamos a traer el video así que espero que les sirvan las ubicaciones lo que se tiene que hacer juntar los sellos y eh pronto les traeré la otra parte sobre eso no sé no sé Gracias.